Ves muy a ti de milas Chesando ni uda filas Mestodo Mateo Siopi Exoto Crio Vagoni Apenandi Muesi K'an la meza mas nuchtoni O pios k'an e'n e'n e' p'u lai I mònaxia ma naudani K'o sori t'o mas de lai I mònaxia ma naudani Ves muy a ti de milas K'e santo ni uda filas K'e santo ni uda filas I neto antillo K'estai di jesucrío K'e santo ni uda filas 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 Kde x minutes D–Face K'e santo ni uda filas K'e santo ni uda filas K'e santo ni uda filas K'e santo ni ude filas K'e santo ni uda filas